En más información de Arizona, fue detenido un hombre por el delito de intento de homicidio en un tiroteo registrado el pasado 4 de mayo. Rubén Durán Muñoz, de 62 años de edad, se entregó voluntariamente a las autoridades del Departamento de Aduana y Protección Fronteriza en Nogales el día de ayer y fue internado temporalmente en el Centro de Detención para Adultos de la Oficina del Cherifato en el Condado Santa Cruz. Está acusado por cargos de intento de homicidio y permanecerá detenido sin derecho a libertad bajo fianza para ser extraditado a la cárcel del Cherifato del Condado de Pima. Se le acusa de agredir al empresario John Kyle, quien se encuentra recuperándose de sus heridas y ha sido dado de alta de un hospital donde fue internado para ser atendido por lesiones con arma de fuego. Esto allá en Arizona.